No será de tomar un chaguito No, 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 no ¡Allora, por favor! Y esta vez, Camila Silva, con sabor ecuatoriano, junto a... Paulina Zagal, la diva del Ecuador, y más producciones Triste me voy, sin tu cariño, sin tu cariño Mi dulce amor, triste me voy, sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración Triste me voy, sin tu cariño, sin tu cariño, mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuánto te quiero Que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro de mi alma Y solo vivo pensando en ti Porque mi vida, tú representas Ese dorado sueño de amor Para que siga bailando Mi lindo Ecuador Pasito pa'lante, pasito pa'lante Abre, abre, abre Triste me voy, sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor Triste me voy, sin tu cariño Sin tu cariño, mi dulce amor ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te alejas? Si eres mi vida, mi adoración Si comprendieras cuánto te quiero Que solo vivo para tu amor Porque te llevo dentro de mi alma Y solo vivo pensando en ti Porque mi vida, tú representas Ese dorado sueño de amor Y solo vivo para tu amor Y solo vivo para tu amor Gracias.